A ver, y listo chicos, vamos a iniciar nuestra sesión número 10 de nuestro curso de computación, ¿no? La clase pasada habíamos visto en nuestro curso de computación sobre, a ver, sobre el programa Word, ¿no? Microsoft Word. Hemos visto que es un programa que nos permite crear y modificar textos, ¿no? De manera sencilla y rápida, ¿no? Lo que vimos la clase pasada netamente fue lo que, cómo utilizar, cuáles son las herramientas de este programa que es interesante de Word, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a abrir aquí el Word, ¿ya? Un ratito. Vamos a abrir aquí el Word para compartirles a ustedes y recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Ahí está. Este es mi Word, ¿no? Este es el programa que vimos en la clase pasada, de lo que estábamos hablando, la primera clase del segundo bimestre, ¿no? Vimos la barra de acceso rápido, que es la barra de arriba, la barra que está aquí, ¿no? A ver, vamos a abrir de color rojo. Este es la barra de acceso rápido. Ahí está, la barra de acceso rápido. También vimos la barra de título. Está aquí arriba. Este es la barra de... ¿Hola? También vimos la barra de título, que está acá arriba. También vimos lo que son las fichas, ¿no? Las fichas que son todos estas de aquí. Todas ellas son las fichas, ¿no? Estas son las fichas. Todos estas son las fichas. Profesor, buenos días. Perdón, me conecté un poquito tarde. Ahí, hija. Muy bien. También vimos la cinta de opciones de cada ficha, ¿no? Por ejemplo, chicos, si yo quiero entrar a la opción de... Por ejemplo, ¿ya? Si yo quiero entrar a la opción que dice, a la ficha que dice insertar, cuando yo le doy clic, me va a aparecer aquí la cinta, la cinta de opciones de la ficha insertar, ¿no? Si yo doy a la ficha diseño, me va a habilitar la cinta de opciones de esta ficha. Si yo doy a la opción disposición, me va a aparecer la cinta de opciones y así. A cada ficha me va a aparecer sus opciones, ¿no? Desde archivo, desde inicio, me aparece la cinta de opciones, ¿no? Ahí está. ¿Ya? ¿De acuerdo? Luego también vimos área de documento de trabajo, ¿no? Todo lo que vemos de blanco allí, todo lo que vemos de blanco en nuestra área de trabajo, ¿no? Aquí yo puedo escribir, ¿no? Si yo quiero, puedo escribir. Acá, ¿no? ¿Dibujar? También, acá puedo escribir cualquier cosita que yo pueda escribir en mi trabajo, puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, puedo escribir aquí, hola, me llamo Enrique Ducos, ¿no? Puedo escribir también yo ahí, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, cómo ingresar textos, ¿ya? Entonces, el día de hoy, chicos, netamente, nuestra clase es de cómo ingresar textos. Sesión número 10. Ingresar textos al... Yo siempre intenté. Ah, ya, muy bien, amigo, muy bien. Siempre es bueno intentar, chicos, cuando termine la clase, tú mismo puedes ir practicando en tu computadora. Ahora, abres tu Word y vas ingresando los textos, ¿ya? A ver, tema 10. Muy bien, muy bien. Tema 10. Ingresar textos al documento, ¿no? Para poder ingresar textos al documento, seleccionate que el curso se encuentre en la primera línea, parpadeando. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, cuando estoy en Word, miren, aquí va a aparecer una línea que está parpadeando. ¿Lo ve? Sí lo ve, ¿no? Por aquí, por aquí va a aparecer una línea que está parpadeando, mírenme. A ver, ahí está, ¿ve? Ahí está la línea que está parpadeando. ¿Qué me indica esa línea? Que ya puedo ingresar el texto que yo desee, ¿no? Cuando no aparezca la línea que está parpadeando, yo tengo que guiar con mi cursor, con mi mouse, guiar al inicio y darle clic. Cuando le doy clic, la línea va a empezar a parpadear. ¿Qué me indica? Que esa línea que está parpadeando, me indica que yo puedo ingresar ya mi texto. ¿Ya? Eso es lo que dice la primera parte de mi material, ¿no? Primero, siéntate que el cursor se encuentre en la primera línea, parpadeando. Ya veo que está parpadeando mi línea. Ahora, puedo ingresar varias opciones. Puedo ingresar textos en mayúsculas. Puedo ingresar carácteres especiales. Puedo ingresar acentos en textos. Y puedo dejar líneas en blanco para pasar a la siguiente línea. Vamos a aprender cada una de estas opciones. Ya también puedo borrar texto. A ver, primero, textos en mayúsculas. ¿Qué tengo que hacer para ingresar mayúsculas? Tengo que presionar el botón bloquear mayúscula, que está de mi teclado, al lado izquierdo, en la parte del medio, dice allí, block mayus. Que dice bloquear mayúscula. ¿Ya? Block mayus. Cuando yo presione ese botón, se va a activar la opción de mayúsculas. Entonces, ¿qué yo hago o qué puedo hacer? Vamos a ver. Vamos al Word. A ver. Profesor, mire. Cuando le doy clic, yo escribo en minúscula, mira. Hola, me llamo Juanito. Pero si yo activo la opción block mayúscula que le encuentro en mi teclado, al lado izquierdo, a la altura de la mitad, cuando presione el botón, escribo, hola, me llamo Juanito. Y miren, ya escribe en mayúscula. Entonces, ese botón que dice block mayús, activa la opción de escribir las letras en mayúscula. ¿También es la playita que es para arriba? También, correcto. Profesor, si yo no quiero escribir, si yo soy más hábil y no quiero activar la block mayúscula, puedo activar Shift y puedo escribir sin soltar el botón Shift, puedo escribir las letras mayúsculas. Eso lo voy a enseñar después, pero también es una opción. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿qué es mi teclado? Yo tengo. ¿Cómo? ¿Cómo? Block mayúscula. Así es. Ese teclado tengo esos dos, block mayús y mayús. Claro, el block mayús, nada más. El block mayús, nada más. ¿Ya? Ya. Está en la sala de espera, a ver. Ya, Luca. Listo. Entonces, profesor, ya estamos aprendiendo cómo ingresar textos con mayúsculas. Ahora, vamos a ver los caracteres especiales. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo puedo ingresar un porcentaje, puedo ingresar el símbolo de un slash, el símbolo de paréntesis, puedo ingresar el signo de interrogación. Puedo ingresar el signo de interrogación. ¿Cómo lo ingreso? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? El presiona el botón shift más un número de mi teclado. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Vas a presionar shift, pero sin soltar el shift. ¿Cómo es el shift? El shift lo vas a encontrar donde está tu teclado de los botones para arriba, para la izquierda, para abajo y para la derecha. Hay un botón aquí arribita que dice así, que está también con una flecha hacia arriba y te va a decir allí shift. ¿Ya? ¿Ya? Vas a presionar ese botón sin soltar y vas a presionar cualquier número que está arriba en la parte superior de tu teclado. A ver, vamos. Vamos a hacer el ejemplo. A ver, profe, ya estoy aquí en mi Word. Vamos a presionar shift sin soltar el shift y presionas los números. Si yo presiono shift y el número uno, me aparece ese signo de admiración. Si yo presiono shift y presiono el número dos, me aparece ese comillas, esas comillas. Si yo presiono shift y el número tres, me aparece ese símbolo del numeral. Si yo presiono shift y presiono el cuatro, me aparece esa S con la rayita. Así es. ¿Ya? Si yo presiono shift con el número cinco, me aparece el porcentaje. Porcentaje. Si yo presiono shift con el número siete, me aparece él es slash. Esa línea inclinadita se le conoce como slash. Hola, hola, hola. Si yo presiono shift con el número ocho, me aparece el paréntesis. Y si yo presiono shift, el número nueve, se cierra el paréntesis. Si yo presiono shift y el número cero, me aparece el igual. Si yo continúo con las teclas, presiono shift, signo de pregunta. Signo de pregunta o interrogación. ¿Ya? Así, chicos, podemos ingresar, como dice aquí mi material, podemos ingresar caracteres especiales. Caracteres especiales. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿cómo le puedo poner acentos a mis textos? ¿Cómo le puedo poner acentos a mis textos? ¿Qué dice acá? Presiono la tecla, esta tecla de aquí, que tenga dos comillas y una coma abajo. ¿Ya? Y luego desquece con tilde. A ver, vamos a ir al Word. Profe, ¿dónde encuentro ese botón, esa tecla? Lo vas a encontrar arriba de tu Enter. Busca el Enter. Arriba, un poquito a la izquierda vas a encontrar ese botón. ¿Qué vas a hacer? Lo presionas cuando quieras dar tilde. Por ejemplo, voy a escribir canción. Can, sí, on. Lleva acento en la O, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Presiono el botón y pongo la O. Ahí está mi acecho. Y completo con la N, canción. ¿De acuerdo? Sí. Voy a poner ancón. ¿Qué hago? Pongo A, N, C. Lleva acento en la O. Pongo la opción S botón y pongo la O. Ancón. O avión. O avión. Vamos a poner avión. A, B, O. Pero llevo acento en la O. ¿Qué hago? Presiono el botón que tenga ese símbolo, los dos puntitos y una rayita. Lo presiono, suelto y pongo la O. Y automáticamente me pone la tilde o el acento en la O. Ya, avión. ¿De acuerdo? Así yo puedo ingresar acentos a mis textos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, continuamos con líneas en blanco. ¿Cómo, profesor, hago para pasar a la otra línea? Porque ya llené toda una línea. Al escribir y al final de la línea, Microsoft Word pasará automáticamente a la siguiente línea. Pero si deseas terminar la línea con un punto aparte, deberás presionar Enter. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Vamos al Word. Profe, imaginemos que ya acabé mi oración. Le pongo punto final o punto aparte. Quiero pasar a otra línea. ¿Qué hago? Que presiono Enter. Cuando presiona Enter, profesor, automáticamente paso a la siguiente línea. Y escribo aquí, ¿no? Juanito se fue de viaje y pasó mucho. Profe, ya acabé mi oración. Pones punto. Quiero pasar a otra línea. ¿Qué presiono? ¿Qué presiono, Luciana? Enter, profesor. Enter. Enter, correcto. Pero tengo una duda, profesor. ¿Ese punto final o punto seguido está en el teclado? Claro que sí. Claro que sí, está en el teclado. Del Shift a la mano izquierda está el puntito. Ahí podemos encontrar el punto aparte o el punto final. ¿Ya? Pero, profesor, mi teclado no te fue Enter. ¿No tienes Enter, hijo? Sí, todo teclado tiene Enter. El Enter es un teclado, una tecla así, miren. Mayormente el Enter es la tecla más grande que hay en el teclado. Es así, con una rayita, con una flechita así. Ah, más o menos la que está en el medio. Exacto, la que está en el medio. Así más o menos el Enter. ¿Ya? No veo, hijo, tu teclado por el brillo de tu foco. No puedo ver tu teclado. A ver, a ver, voy a ver. A ver, hijo, muéstrame un ratito. No lo veo mucho, Fabricio. No aparece tu cámara, hijo. Aparece tu Enter, está un poquito lento. A ver. Un poquito más atrás, pon tu teclado. Por favor. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Este es el Enter o es este? A ver, a ver, a ver, muchachos. A ver, voy a ir por ahí, voy por ahí. A ver. Es de abajo, hijita. Al lado derecho, al lado derecho. No, no. Ese se llama barra. Es la barra espaciadora. ¿Entonces es este? No, abajo, abajo, debajo, 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 debajo. No, hijita. De donde agarraste es ese lente. Es ese lente. El botón que presionaste hace un momento, hija, es para borrar. El de arriba, el de arriba, el de arriba, el de arriba. Ese es para borrar las letras. Para borrar. El de abajo es el Enter. El de abajo es el Shift. Ese Shift, arriba Enter y arriba para borrar letras. Esto es para poner la mayúscula. Exacto. Sin soltar, puedo poner mayúsculas también. Entonces, si presiono esto y presiono un número, ¿se pone que está arriba? Exacto, hija. Muy bien, muy bien. Así es. ¿Ya? Entonces, profesor, si yo quiero cambiar de línea, ya sabe, chicos, le doy Enter, Enter, si quiero cambiar de línea, ¿no? Enter, Enter, si quiero cambiar de línea. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Profesor, justo, mire, quiero borrar texto. Me he equivocado, profesor. ¿Qué hago? Vas a buscar, chicos, vas a buscar el teclado, justo lo que decía mi amiga, este, Luciana. Vas a buscar, vas a buscar ese de ahí, esa tecla con una flechita hacia la izquierda, pero va a ser una flecha un poquito gruesa, ¿no? Esa flecha. Muy bien, muy bien. Así, ¿no? ¿Qué me va a indicar esta flechita? Que es para borrar textos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a mi Word, y profesor, quiero borrar el texto que he escrito mal, presiona esa flechita, esa tecla, y va a ir borrando, ¿no? Va a ir borrando, 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 todo lo que he escrito mal, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, el día de hoy... Profesor, yo también lo usaba por el día, si le quiere borrar, por ejemplo, ahí dice, Juanito, después de viaje. Y pasa mucho. Entonces, si quiere borrar, se podría poner, se fue de viaje. Claro, Juanito, se fue de viaje. Claro, le doy clic en la palabra de, le doy clic allí y borro, ¿no? Papá se fue de viaje, corrijo ahí. ¿No? Exacto, chicos. ¿Ya? Profesor. Dime, hola. Profesor, ya nos toca aprender el lector. Ya nos toca aprender el lector, profesor. Ya, amigo, no te preocupes, todavía estamos a tiempo. Tu plan lector todavía empieza a las 11 y 10. ¿A quién empieza tu plan lector? 11 y 10, ¿no? Sí. Ya, muy bien, muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, chicos, el día de hoy hemos aprendido cómo ingresar textos a mi Word, ¿ya? Cómo ingresar textos a mi Word, cómo también ingresar caracteres con Shift. Hemos visto cómo poner mayúscula, cómo borrar textos, cómo cambiar de línea con Enter, ¿ya? Lo puedes ir practicando poco a poco, ¿ya, chicos? Lo puedes ir practicando poco a poco, ¿ya? ¿Alguien desea preguntar algo más? Profesor, no. Este es el que también se hace con la mayúscula que dice. Exacto. Yo puedo presionar ese botón y lo suelto y puedo escribir todo en mayúscula. ¿Ya? Ese también es llamado Shift, pero esto lo vamos a aprender después, ¿ya? ¿Sí? Ok. Muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Gracias por su tiempo. Nos estaremos viendo ya el día que nos toca nuestro curso de matemática, ¿ya? Chao, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Chao. Chao, profesor. Chao.